Es cumplir un sueño, como dijimos, de muchas familias que esperaron muchos años en tener su escritura, algunas más de 30, otras 50 años. La verdad es que el Estado tiene que estar presente de manera ágil. Cuando el Estado no está presente de manera ágil, rápida, los derechos se vulneran. Por eso la importancia de seguir trabajando en todo el municipio de Tigre, en cada rinconcito donde haya un vecino que necesite su escritura para poder rápidamente otorgarle el título. Siempre van apareciendo vecinos que necesitan hacer el trámite, que tienen un boleto de compra-venta, y entonces se va incrementando ese número. En realidad es algo que es continuo, a partir del momento que terminemos con el último vecino, siempre va a haber uno más. Hay millones de argentinos que esperan cumplir con el sueño de que la justicia, que la ley, les reconozca lo que les es propio. En definitiva, cuando entregamos la escritura, lo que estamos haciendo es reconocerle un derecho que el Estado le negó durante mucho tiempo. La verdad es que me parece que tenemos que poner al Estado cerca de aquellos que necesitan una respuesta, de aquellos que necesitan su escritura, seguridad, su empleo, tener educación de calidad para sus hijos. Y creo que ese es el desafío que tenemos que recorrer, el mostrar que más allá de los que desde la miseria de la política pelean solo por el poder o por sus denuncias, hay otros que peleamos porque la gente viva mejor. Yo me sumé al gobierno de la provincia de Buenos Aires porque quiero ser parte de una generación que ponga el hombro y que ayude, sobre todo en un tema sensible como es el tema de la casa propia. Solamente lo vamos a poder lograr a este cambio que es necesario después de muchos años en la provincia, con hombres como Sergio Massa, comprometidos que tengan la misma concepción, la misma acción, en el sentido de que trabajemos para mejorarle la vida a los argentinos. El trabajo conjunto que venimos llevando adelante con las diversas administraciones hace que todos los días desde la Municipalidad de Tigre, con un gran equipo que se preocupa, que se compromete, que se ocupa, podamos brindarles a nuestros vecinos esta posibilidad de hacer un sueño, hacerlo realidad. Hoy estábamos acá con varios vecinos y vecinas que nos contaban que hoy le pueden brindar a sus hijos y a sus nietos, y algunos a sus bisnietos, un pedacito de tierra, un pedacito de seguridad para su futuro. Muy contenta porque después del año 94 la inicié, y bueno, tuve 10 años en la provisional y ahora esta, así que estoy muy contenta y muy feliz porque todo muy bien organizado. Muy bien. Muchos años lo esperé, y yo pensaba antes que me llegue a pasar algo, que los chicos tengan lo de ellos, y agradezco muchísimo al municipio, agradezco pero un montón, un montón, un montón. Con mucho esfuerzo, con mucha pasión que le ponen los funcionarios para lograr que el vecino que venga se sienta bien atendido, se le explique bien cuál es la documentación que tiene que traer y seguir trabajando en esto. Mejoras habitacionales, regularización dominial y viviendas junto al Gobierno Nacional, que bueno, tuvimos un año de bastante espera, esperemos que este año tengamos los fondos necesarios para cumplir el sueño de la vivienda propia de muchos vecinos.